No olvides que solo me voy a olvidar... Solo voy a olvidar el nombre. Esto va a estar bien. Sí. Me aguanto las ganas de meterme ahí en tarapelo, pero... A calzón, quizás. Cada que escucho eso, como que... tengo una leve erección. Música órale este carnal si me comprende ah hola, cuidado lo voy a gozar como no lo puedes imaginar nos descubrió será mejor irnos ¡Mmm! ¡Mai-ding-ding-dong! Irnos no. Quedarnos. ¡Hola, personitas! Espero les haya gustado el video. Y me hubiese encantado subirla completo por aquí, pero es imposible. Y es más, hasta puede que me pongan más 18 en esta de aquí. Pero bueno, ¿qué se les va a hacer? Lo que sí es que les voy a dejar el link del video completo en la descripción. Y también un comentario para que ustedes puedan ir a verlo. Dicho esto, yo me despido. ¡Hasta una próxima! ¡Sayonara! ¡Hasta nunca, putos! No te olvides de suscribirte y activar la campanita para que puedas ser uno de los primeros en ver un nuevo video. Y asimismo, al lado derecho te dejo algunos videos chidos ya publicados. ¡Sayonara, personitas chucurrentas! ¡No te olvides de suscribirte!